Amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? ¿Qué se cuentan? Bienvenidos por acá. Mi nombre es Vichita. Espero que en este día me acompañen a hacer el trasplante de estos hermosos cenecios o curios, como le quieran llamar. Estaba por hacer esto, pero siempre me falta el tiempo y bueno, estoy así bien atareada, pero ya requieren estos pues de urgencia el trasplante, así que vamos a hacerlo y pues gracias a sus consejos que me dejaron por ahí en mi canal cuando les enseñé estos cenecios, que les dije que los iba a podar, pero ustedes me dijeron no, no los podes, trasplántales y que les dé la vuelta así en la maceta para que se sigan ramificando. Entonces eso vamos a hacer. He de su cuadro esta macetita. Aquí tenía un graptopetalum. Paraguayense, paraguayense, bernalense. Miren, voy a utilizar sustrato de turba mezclado con tierra negra, con vermiculita, con perlita. Entonces ahí les voy a poner. Ah, les decía, en esta maceta tenía el graptopetalum, déjenme hacerlo un poquito más abajo. El graptopetalum bernalense, variedad de paraguayense, que es muy bonito, pero es como que rápido se envejece. Entonces, mejor lo esquejé y desocupé esta maceta y le puse en otra maceta los esquejitos. Así que ahí está. Y pues ya me quedó libre esta macetita. Entonces dije, lo voy a poner aquí a este cenecio variegado. Estoy con las frisas, amigos, pero pues dije, tengo que ya pasarle a estos cenecios. Porque ya es hora y pues estaban ahí a la espera. Entonces dije, ya los voy a pasar. No ha tenido mucha raíz, miren. Pensaba que tenía más raíces, pero no ha tenido. Bueno, entonces mezclemos estos dos sustratos aquí. No me acuerdo cuándo fue que lo compré a este, ni dónde fue que lo compré. No recuerdo, la verdad. Creo que fue el año anterior. Claro, dos. Han sido el año anterior. Pocas plantas he comprado este año. Sí me he sabido abstener. Entonces, a ver, más sustrato. Este, no recuerdo cuándo. Creo que fue el año pasado. Por ahí, creo que a mediados del año 2022. Creo que fue por ahí. Ya. Vamos a poner a esta ramita. Por aquí. Ay. Son, eh. Bueno, no es tan complicado, pero. Si es que. A veces se topa por ahí con algo. Como que se zafan las bolitas. Las bolitas, las perlitas. O bueno, no sé cómo ustedes le llamen. Vamos a bajarle por aquí. Ay. A ver. Este le voy a poner aquí en el medio. Vamos a taparle con sustrato la raíz. Quiero ponerle bien abajo la raíz. Eso. Igualmente le vamos a dar la vuelta por aquí. Así me han dicho. Pero creo que sí. Sí. Se ramifica más así. Entonces. Para que luego vaya cayendo hacia abajo. Los. Las nuevas ramitas que aparezcan. Este no quiere. No quiere quedarse ahí. Sí. Uf. Yo cuando. Cuando. Reproduzco. Estas. Le pongo una. Le pongo una. Como se llama. Una piedrita. Para que se sostenga. Hasta que. Hasta que. Saque raíz. Ya. No se quiere quedar este con. Debajo de la tierra. Esta. Esta raíz. Quédate abajo la tierra. Pues ahí tienes que estar. Miren. No se queda. Quédate ahí. A buscar una piedrita. Aquí está una piedrita. Eso. Ahí sí. Miren. Ya quedó este. Entonces esperemos a que empiece. A colgar así. Bueno. Entonces. Gracias por sus consejos. Miren. Bien estuvo. Que haga primeramente el video. Indicándoles lo que iba a hacer. Para que ustedes me dieran este mejor. Este otro consejo. Vamos con este de acá. Este es Enecio del fin. Que. Este sí está. Pero. Grande. Grande. Este también le voy a poner. En otra maceta colgante. Que está por acá. Y esta miren ya. Lo que está así tan grande. Y como que le. Le vence el peso. Y. Y ya ahorita se me cayó. Antes de que estaba aquí preparando. Para grabarles. Esta le quiero plantar en esta. Que también aquí tenía otra planta. Que. No quiso. Y no quiso prosperar. Se puso. Cuando la vi. Cuando la traje. Estaba con florecitas. Pero. Luego ya. No quiso. Crecer más. Ni dar más flores. Entonces. Mejor le saqué. Igual saqué por ahí unos esquejes. Por si acaso. Pero pues ya no. No quiso más. Crecer. Vamos a ponerle. Este sustrato también de acá. Le vamos a mezclar. Los dos son sustratos míos. Así que. Pues todo sirve. Vamos a sacarle de acá. Me gustaría que salga con todo el sustrato. Porque me imagino que este si tiene bastante raíz. Miren. En todo se puede plantar. Esta es una. Un vaso. O un. Recipiente. Que vino la avena polaca. Ay. A quien le gusta. Like. Si les gusta. La avena polaca. A mi esposo le encanta. Y bueno. Pues siempre compra. A ver. Vamos a ponerla. Como para un ladito. Eso. Esta creo que no la voy a poder. Enrollar. O como se dice. Dar la vuelta. Enrollar mismo. Creo que se dice. Ya. Luego me critican. Ay. Dios mío. Los últimos dos videos. Han estado muy criticados. El uno. Porque digo. Se me ha morido. Es que yo digo así. Pues yo. Y no es la primera vez. Que digo. En algunos videos. He dicho. Así. Pero en forma de broma. Ustedes también. No entienden una broma. Lo digo para no llorar. Pero. Como me han dicho. No se dice así. Profesora. Y dice así. Ay. Dios mío. Dios mío. Y el otro video. Vuelta. Que mi sobrina. Toca las plantas. Calmaos. Calmaos. Stay crazy. Stay crazy. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante. Es que tampoco. Es que se mueren. Por eso. Las plantas. Bueno. Se les quita un poquito. La prudina. Pero. Ya. Luego recuperan. Así que. No se. No se alarmen. Mucho. Por favor. Ya. A ver. Vamos a darle la vuelta. Este. A dar la vuelta. Uy. 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 Este no quiere. Este no quiere. Este. Menos bien dicho. Es que es como que bastante delicado. O sea. Si es que le trato de dar la vuelta. Miren. Es que está larguísimo. Ay. Se arrancó. Se arrancó. Voy a. Voy a. Voy a podarle mejor. Las que están más largas. Para. Plantarle por acá arriba. Eso. Y ahí. Otra de acá. Y ya. Miren. Queda ahí. Y. Este ha crecido como loco. Como loco. Como loco. A ver. Miren. Ese. Ese. Porte de ese delfín. Au. 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 Ya se enredó por aquí. No te enriedes. Miren. Miren. Miren que grande. Miren mi dedo. Miren el. El delfín. Se ha locado creciendo este. Calmao. Calmao. Tú también. ¿Qué quieres? Llegar al mar. A ver. Este le voy a poner aquí. Así como ustedes me han sugerido. Ya. Este también le voy a poner ahí una piedrita. Para que. Para que se sostenga. Hasta que saque raíz. Donde estará una. Aquí hay una piedrita. Ya. Otra más. Eso. Listo. Listo amigos. Miren. Así ha quedado. Este video cortito. Y. Pero. Muy bonito. O no. De trasplantando. Mi senesio delfín. Y mi senesio. Variegado. O rosario variegado. O aunque les dicen curios también. A este. Este no sé qué mismo. Pero pues bueno. Ustedes ya le conocen. Y. Voy a ver dónde los coloco. Pero pues. Eso ya les indicaré. En un próximo video. Por ahora. Quedan ahí. Porque ya no tengo más tiempo. Pero los voy a poner a la sombrita. Porque como saben. Estos no les gusta mucho. El sol. Ah. Pero si quiero. Si quiero. Trasplantar. No trasplantar. Poner a reproducir. En una terrenita de estas. Voy a poner a reproducir. Estos. Esquejitos. Así que. Voy a poner sustrato aquí. Y. Vamos a poner. Estos. Esquejitos. A ver. Asimismo. Le voy a dar la vuelta. Ya. Por acá. Otro. Eso. Le damos la vuelta. Y por acá. Otro. Pero este está. Demasiado grande. Vamos a ponerle así. Y este le vamos a poner acá. Eso. ¿Cómo se han crecido estos? Ya. Miren. Ahí quedan. Esto le llevo por un tiempito. Igualmente. Así. A la sombra. Igual este pasan en la sombra. Pero este no le regaré. Por ahí. Una semana. O más. Y luego. Le empiezo regando. Poquito. Poquito. Ya después. Pues ya se le riega bastantito. Bueno amigos. Esto sería todo por este video. Espero les haya gustado. Cuéntenme. Cómo la están pasando. Qué hacen. Qué dicen sus plantas. Las mías. Se están mejorando. Algunas que estaban malitas. Ya se están mejorando. Se están poniendo hermosas. Tenía la. La. Sucurimbosa. Que estaba. Se le habían puesto unas manchas bien feas. Pero ya les indico. A ver. Por aquí está. Miren. Miren que está de bonita. Ya se está mejorando. Creo que era por mucha lluvia. Que cogieron unas manchas. Miren. Por aquí se ve todavía. Pero miren. Ya se ha recuperado. Están preciosas. Bueno amigos. Ahora sí me despido. Chao. Chao. Espero que les estén pasando muy bien. Que estén todos bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.